¡Hola aventurero! ¿Te parece fastidioso de ambular por áceros y terrayende en busca de aventuras? ¿Sólo para terminar recogiendo flores y chucherías del suelo? Entonces tus problemas han terminado. Uldum, Tierra de los Titanes, ¡aguarda! Este magnífico desierto está repleto de misterios ancestrales, peligrosas criaturas y artefactos de poder incalculable. Si nunca has visitado Uldum porque el viaje te parece largo y pesado, te tengo buenas noticias. Ahora podrás usar los portales mágicos del Kirin Tor para llegar al desierto de los Titanes al instante. La Liga del Mal nos hizo el favor de llevar la ciudad de Dalaran a las costas de Uldum. Lo malo es que el desierto ahora está infestado con mecanoides malignos y criaturas de la peor calaña. ¡Pero no te apures! La Liga de Expedicionarios tiene un equipo de guías turísticos expertos, quienes ofrecen actividades de bajo riesgo. Si quieres disfrutar del entorno, puedes pasearte por las dunas montado en un escarabajo amaestrado o a lomos de un demosaurio salvaje. Disfruta de la fauna de destrucción masiva, cortesía de los laboratorios Kaboom. Sobrevive a un enjambre de avispas gigantes, armadas con rayos láser. Y, con algo de suerte, quizá puedas ver el daño causado por un espécimen afectuosamente denominado Armagedillo. También puedes darte un refrescante chapuzón en las corruptas aguas del río Birnal, que Hágata, la temible bruja, ha maldecido artesanalmente con hechizos de la más alta calidad. ¿Te gusta explorar? Llegaste al lugar indicado. Uldum está tapizado de tumbas titánicas y cámaras que descubrir. En el interior de dichas tumbas enfrentarás feroces murlocks, momias impacientes y un favorito de los fans, el exquisito Morglmia. Aviso. La Liga de Expedicionarios advierte que toda reliquia vinculada con los titanes o los dioses antiguos deberá ser entregada inmediato al relicuolo Rano Jackson. Dichas reliquias no deberán ser sacudidas, lamidas, desensambladas o detonadas por personal no capacitado bajo ninguna circunstancia. Por último, no olvides visitar nuestras tiendas de recuerdos, donde podrás adquirir macetas exclusivas y productos meticulosamente dañados. Pero ten cuidado si te paseas por el mercado durante la noche, ya que los callejones de mala pinta albergan duelos a muerte con cuchillos entre kobolds enloquecidos. Echa un vistazo a nuestros paquetes especiales, que incluyen la exploración de ruinas y la lucha contra las fuerzas de la oscuridad a precios de película. El mal te espera en Uldum. 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 Gracias por ver el video.